Ni te voy, ni tu anay Que a mi no me amenazas, no me amenazas Ni te voy, ni tu anay Que a mi no me amenazas más Tú piensas que te tengo miedo Tú piensas que soy un chicle No sabes que es un jevillero C'un brazo de metal Si che collo polo jarnato Eche levanto dos metros do chan Eche dos, tres patanas nos juegos Vergarás como Robert Frank ¡Ae! ¡Ae! ¡Ahora canta! ¡Ahora canta! ¡Ae! ¡Ae! ¡Ahora canta! ¡Aa! ¡Ahora canta! No me gusta pelear Porque te puedo lastimar No te quiero capturar No te quiero capturar